Prefiero amor, amar Prefiero amor, amar Otros con menos merecimiento lo tienen Ya ve, las cosas ¿Qué quiere que yo le haga? Una orla bien necrapio, eh, por favor Descuide, doña Carmen Cuando me lo dijeron no podía creerlo Si le vi a Jeff Anoche cenó como si tal cosa le vi yo hasta las tantas Y esta mañana ya me espalda ¿Cómo me iba a imaginar yo una cosa así? ¿Le importa que pase a verlo? Al contrario, no, ya no, pase, pase Nunca había muerto semejante, te lo prometo No ha perdido siquiera el color Lo ha dicho Carmen Prefiero recordarle vivo Te advierto que no impone lo más miño Se mueren los buenos y quedamos los malos El corazón es muy traicionero, ya se sabe No es porque yo lo dije, pero en la vida había estado enfermo Yo quiero que se muera papá todos los días para no ir al colegio ¡Calla, Borja! Le dice, señorita, no le pegue La criatura ni se da cuenta, le va a lastimar No era bueno, era un hombre cabal, que es distinto Don Mario era un hombre cabal y hombres cabales entran pocos en Chile ¿Usted me comprende, señora? Pase usted a la cocina, Bertrán Aquí no podemos ni orgullernos ¿Les parece que abramos un poco? La atmósfera está muy cargada Sí, así, que no se forme corriente Es muy mala la corriente El corazón es muy traicionero, ya se sabe Era un hombre bueno ¿Buen? ¿Para quién? No es un muerto, es un ahogado Podrían guardar un poco más de respeto ¡Mírame, Mario! ¡Estoy sola! ¡Otra vez sola! ¡Toda la vida sola! ¿Es que te das cuenta? ¿Qué es lo que he hecho yo, señor, para merecer este castigo? ¿Quién es? Menuda Lo mismo es la queridonga Por lo visto es su cuñada Ayúdenme, hay que sacarla de aquí Esta mujer está muy afectada Cuídate, Carmen Los pequeños te necesitan No parece un muerto Talmente está como dormido Ni siquiera le ha bajado el color Un infarto Debe haber ocurrido sobre las 5 de la madrugada Señora, un teledrama ¿Qué hora es mañana la conducción? Menchu, mona Qué gusto me da verte tan entera De veras, vale Prefiero estar sola Y si no te lo diría igual Ya me conoces Mario, acuéstate Te lo suplico Quiero quedarme a solas con tu padre Como quieras Pero si necesitas algo Avísame Yo no podré dormir en toda la noche Hasta mañana, hijo Era tarde para su costumbre Pero al abrir las contraventanas Todavía pensé que pudiera estar dormido Chocó su postura Porque Mario solía dormir siempre hecho novillo Que le sobraba media cama De largo, claro, que de ancho Andaba yo y siempre Cohibida Pero Dice que desde chiquitín Dice que tenía uso de razón Dormía así Ahí estaba mañana Ay Estaba tendido boca arriba Enteramente normal Es que igualito Que dormido Cuando alargué la mano Le dije Vamos Mario Que se te va a hacer tarde Retiré la mano Como si me hubiese quemado Y ahora que empiezan las contradicciones Te vas Vas y me dejas sola Como la primera noche ¿Te acuerdas? Y me dejas sola Tirando del carro Pero tampoco me quejo De que peor están otras Mira Trans y la pobre Con tres criaturas y sola No me da rabia No me da rabia Que te vayas así Tan de repente Sin una sola palabra de adentimiento Sin despedirte Como si todo esto fuera normal Claro que los hombres En cuanto os dan las bendiciones Sal a descansar Un seguro de sidelidad Como digo yo Os largáis Como si os fuera el peparranda Y oye Sam se acabó Yo tampoco quiero ser injusta Cariño Que tú Tú tampoco has sido Ningún cabeza loca Pero hombre Aquel verano en la playa Bien que se te iban las listillas ¿Eh? Fíjate que yo me acuerdo Mi madre Con aquel ojo clínico Que tenía Que yo no he visto Cosa igual Como me decía Hija El mejor hombre Es el que está Atada ¿Qué te parece? Y oye Lo de un carro Ay Que sí Que es tu cuñada Que ya lo sé Pero esa anda detrás de ti Desde que ganaste las oposiciones Desde que murió Tu hermano Elvido Te voy a decir Fíjate Y aún estás por contarme Qué pasó entre vosotros El día que ganaste las oposiciones Que menuda Que esa encarna Tiene más conchas Que un galatado Y tú siempre Hombre Que es tu cuñada Que está sola Hijo hombre Pues valiente No verás A ver quién lo niega El caso es que tú siempre Te sales por patineras Oye Que siempre tienes una excusa Para todo Para todo el mundo Menos para mí Esa es la pura verdad Carina Oye ¿Viste hoy? El espectáculo Que me montó Cuando se presentó Ahí de improvisto Gritando Mario Estoy sola Sola Toda la vida sola Otro que me deja Por Dios Qué bochorno Por Dios ¿Tú te crees Que alguien se va a creer Que esa es la reacción Normal de una cuñada? No hombre No es que eso De quién se lo crea Madre mía Por Dios Qué bochorno No es que estaba yo ahí De una esquina Así achicada Que parecía ella La viuda Hijo Pero es que a mí La encarna esa No me gusta nunca Esa Y ya te lo he dicho siempre Pero ni encarna Ni las mujeres De su pelaje Tú siempre dices Que no Que las mujeres de la vida También merecen compasión Que no están ahí por gusto Que son víctimas De palabras Mario Que a ti siempre Te han perdido las palabras A ver Dime ¿Por qué no se ponen a trabajar? ¿Eh? ¿Por qué no se ponen a servir Como Dios manda? Hombre A ver Que el servicio desaparece Pues eso no es ninguna novedad Ya lo sé yo Que yo me acuerdo De chica en casa Fíjate Teníamos dos criadas Y una señorita Para cuatro gatos Que éramos en casa Ay ¿Qué cobraban los reales? Pues oye No lo niego Pero comidas Y vestidas ¿Y para qué querían más? ¡Uh! Pues bueno Era papá para eso Que decía Julia Dejá un poco Para que prueben en la cocina Ay Entonces existía vida de familia Entonces todos sacábamos tiempo Para estar juntos Oye Y todos en su clase ¿Eh? Pero todos contentos ¿Y ahora? Bien ¿Ya me ves? Que me tienes todo el día Aperreada hijo Que cuando no estoy lavando brajas Estoy fregando cacharros Y cariño Una por mucho que quiera Desdoblarse Pues con una asistenta Para siete Que somos de familia A una no le queda tiempo Para ser señora Aunque claro Bien mirado La tonta fui yo A una tonta Vete tú a saber Pero el caso es que una Tiene principios Y te pones a mirar Y oye Pues no hay nada Como los principios ¿Sabes? Oye Que no hay vestidos Alga Sobre todo si me pongo El sueterazo Que no se meta conmigo Que me dice Que buena estás Que buena estás Y es que cada día Estás más buena Pues que se le llena la boca Como él Como él Otros muchos Que me callo Esto todavía Que es un tipo vulgar El sanjuanese ¡Ja! Me río el tema Cuántas no le harían ascos Mira Valen Como animal No tiene desperdicio Y Valen Es un cielo Menudo ojo clínico Que tiene Que no hay cosa igual Vamos Nada más que luego tú Por las noches Conmigo cariño Pues hombre Es bastante apático Que yo he visto cosa igual Que los días buenos No los aprovechabas Oye Y de repente Ala El antojo En plena ovulación En los peores días Chico Tú lo no No seamos mezquinos con Dios No mezclemos las matemáticas En esto ¡Ay claro! Que facilito ¿Verdad? Claro Como luego la que andaba Desmayada nueve meses Por ahí por las esquinas Era yo Claro Anda que me gustaría a mí Ver a los hombres Y a la luz ¡Uh! Una y no más Santo Tomás Te lo digo yo Luego lo del coche cariño Que yo por más que Por más años que viva ¿Verdad? Te lo juro Que no creo que sea nunca capaz El que me negases El capricho de un 600 A ver Yo entiendo Que al poco de casarnos Pues hombre Pues no se podía ¿Vale? Pero oye después Que lo tenía todo el mundo Que parecía que lo regalaban Hombre Es que tú No lo entiendes Pero hombre A una mujer Pues se lo humilla Que todas sus amigas Vayan ahí en sus coches Y ella tiene que ir Una patita Ya sé que un catedrático No tiene el sueldo de un ministro Las tesis Los mensajes Y no sé qué ¡Ay Mario! Que a la gente le importan Comer Las tesis Y los mensajes Que a la gente Lo que le importa Es tener para comer Si es que al final Tenía razón Un ingenio Yardzun Que tus obras Son las tesis Son las tesis Son las obras De un pacifista Y de un traidor Al final a ti Lo que te pasa Es que te echaron A perder Los de la tortura El aroste Guillermo Ya no eso Bueno El de las barbas Menudos inadaptados Y no será Porque no te lo dijera papá Que si escribías Como aficionado Bueno Pues que no estaba mal Pero que si Lo que buscabas Era la gloria Hombre hijo Pues mejor Que la buscaras Por otros caminos Y hombre Yo entiendo Que a otro No le hicieras caso Pero a papá Hombre Mi padre Un hombre Bien objetivo Fíjate Que yo creo Que colabora Con las páginas De la ABC Hace mil años Vamos Yo creo Que desde que se fundó Fíjate Lo que te estoy diciendo Y yo misma No te dije yo Mil veces Que buscases Un buen argumento Fíjate A ver Cállate Vamos a ver Una cosa Tú Eres buen escritor Eso te lo reconozco Y te lo reconoceré Siempre Pero A ver Los argumentos Ay Es que Ni escogidos Con candidijo Y eso Cuando se te entiende Claro Porque cuando te pones A hablar De estructuras Plusvalías Y esas cosas Yo me quedo En Alves Ay Con lo que a mí Me gustaría Que escribieras Historias de amor Mario Porque sí Porque el amor El amor Es un tema ideal El amor Está al alcance De todas las mentalidades Y es que le gusta A todo el mundo Porque es humano Es que métetelo En la cabeza Mira por ejemplo Si te lo digo mil veces Don Juan Tenorio Por ejemplo Esto Esto no se pasa de moda Hombre Claro que no se va a pasar Es que ¿Qué sería del mundo Sin amor? Pues no existiría Te lo digo yo Pero tú venga Que si la gente Se muere de hambre Que el mundo Está lleno De injusticias Ay Palabras Mario Que a ti siempre Te han perdido Las palabras Como con lo De la colaboración De Madrid Ay A la calle Ala ¿Y por qué? Porque te pusieron Cruzada En vez de guerra civil O una pamplina De esas Ya ves Y tiraste por la borda ¿Cuánto? 1.260 pesetas Al mes 1.260 pesetas Al mes Eso es el arroba De una casa Cariño Es que de verdad Al final Os pegáis la vida Hablando de que El dinero Es egoísta Que el dinero Es astuto Y se os olvida Lo más importante El dinero Es necesario Me he puesto yo A las razas De verdad Cariño Tanto esfuerzo Te hubiera costado Ganar para un 600 Trabajas Aquí está Tanto esfuerzo Te hubiera costado No Pero bueno Hay cosas que vienen Dentro Y tú cariño Desde que te conocí Pues hombre Siempre has tenido Gustos más bien En La de tarde Es que al demonio Se le ocurre Ir al instituto En bicicleta Hombre Mario Por Dios Desengáñate Que la bicicleta No es para la gente De tu clase Te corresponde a ti eso No cariño No Que mira Yo cada vez que te veía Montado en ese cacharro Es que se me abrían Las carnes De verdad Y ya cuando le pusiste La cestita esa De mimbre Para llevar al niño Mira Te hubiese matado En telo De verdad Que me hiciste llorar Y todo Hombre Yo no quiero pensar Que lo hicieras Por humillarme Pero hombre Que te podría obligar Hombre Yo ya sé Que un catedrático No es un ingeniero Pero hombre Es alguien Me gusta pensar A mí Que es alguien Si es que acuérdate Cuando hicieron Directo a Antonio Con bastante vaselina La verdad Si ya te lo vine a decir En lo de la bicicleta Pues hombre Sobrada Y es más Te voy a decir una cosa Que yo creo que nunca te he dicho Yo estoy convencida Y esto a mí no hay quien Me lo saque de la cabeza Que cuando te abrieron El expediente Aparte de por otros motivos Que yo ahí ya Bueno no me meto Fue porque te cogieron manía Por lo de la bicilla Y bueno Y lo del guardia Que con la bici Vamos a ver Bueno Pero quién se iba a creer Que te pegase un guardia Por atravesar el parque En bicicleta Que es que yo Eso no me lo he creído nunca Si ya te lo dijo Ramón Filgueira Hombre A ver Lo que pasó Fue que Pues a lo mejor Te daría el alto Tú te asustaste ahí Y te caíste de la bici Y te pegaste Con el pedal en el ojo Por eso te salió Ese monoton Si es que te lo dejo Filgueira Del pedal mismo Que hombre A ver Yo entiendo Que tú digas Que venías cansado De corregir ejercicios Bien vale Que eso tiene que ser agotador Que yo No te digo lo contrario Pero hombre También tiene que ser Muy cansado Estar con el pobre guardia Ahí Plantado en el parque Toda la noche Y más con la helada Que caía aquí de noche Que se dice pronto Y si Ramón Filgueira Te recibe en el ayuntamiento Como te recibió Como un padre Con los brazos abiertos ¿A qué ton? Poner al guardia De vuelta y media No, pues tú ahí venga Abuso de autoridad Aquí este formulario Aquí este otro Ay hijo Y tú Y si en vez de montar Esa pata letra de niño chico Vas a don Ramón Filgueira Y le dices Don Ramón Tiene usted razón Me he equivocado Pues te digo yo a ti Que ni el José Chuprado Ni el Ollarzul Ni nadie Nos hubiera negado el piso Ya ves Y te voy a decir otra cosa Aun siendo verdad Que te pegara un coscorrón Que me permito dudarlo No merece la pena Un coscorrón De nada Por un piso De seis habitaciones Agua caliente central Ascensor Y setecientas pesetas De recta Hombre por favor Hijo Pero nada Que yo no digo Cariño No darles razón Pero no sé Mostrarte un poco Por delante Si es que ya me lo decía mamá Que en la vida Más vale tener Una buena amistad Que una carrera Y buena la mamá Bueno Que yo no he visto Inteligencia Como la suya Fíjate Que menudo infierno Me hizo pasar Cuando nos hicimos novios ¿Eh? Ay Menudo infierno Madre mía Normal Ya desde chiquitita Al rezar Fíjate Me decía Hija Casarse con un primo hermano O con un hombre De clase inferior Es hacer oposiciones A la desgracia Claro que Menos mal que Cuando nos hicimos novios Mamá todavía Andaba horrorizada Con lo de Julia y Galli Que aquí entre nosotros Lo de Julia y Galli Constantino Fue una campanada Pero de las gordas Gordas ¿Eh? Y te guste o no Mamá fue una señora Pero vamos De las que ya no hay Fíjate ¿Eh? Que yo le decía A Patau cuando murió Oye Se ha muerto Como se duermen Las actrices de Hollywood Pero vamos Igualito ¿Eh? Ni un ruido Ni un mal gesto Fíjate Que eso del estertor Que parece como de cajón ¿No? Pues ni eso chicos Fíjate Y el caso Es que yo temblaba Mira Temblaba Cuando mamá fue a conocer A tu familia Uy Que tal luego Para nada Porque no pasó nada Ella me dijo Hija Parecen buena gente Y con ese chico Todo un catedrático De instituto Podrá ser muy feliz Pues claro Todo hay que decirlo ¿Eh? Que Que en aquel momento Mamá después de lo de Julia y Galli Que fue Una campanada No Todo le hubiera parecido bien Las cosas como son Bueno El caso es que mamá decía El que no llora No mamá Y el que tiene padrillos Se bautiza Oye pues tú Ala Soy funcionario Y padre de familia numerosa Y por ley Me corresponde Un piso Ay hijo Mario Que es que duele la vida De verdad Has querido ser bueno Y lo que has acabado siendo Es tonto Y no te has querido Nunca enterar Que la ley Tiene unos hombres Que la aplican Y es a esos hombres Y no a la ley Que eso Ni siente ni padece A esos hombres A los que hay que Trabajarse Y bailarles un poquito El agua A Zastandil Si ya te lo dejo A Ramón Figueira Que un guardia A esas horas del parque Pero como un ministro De la gobernación Y ya no voy a hablar Del pifostio Que le montaste luego A José Chu Prados Ay el pobre José Chu Fíjate Que a bueno No le gana a nadie Fíjate De los Prados De toda la vida De aquí De una familia bonísima Si es que me estoy acordando Ahora que hizo la guerra En primera línea Bueno pues Siendo el jefe de mesa Si él dice Que 90% de sí es 4% de no es Y 6% de abstenciones O en blanco Como se diga Pues eso va A misa Pero tú Tienes que llevarle La contraria Porque eres el espíritu De la contradicción Cariño De verdad Ay igual Que con el viaje De novio Que me hiciste pasar La rueda De Santa Catalina Un desprecio Madre Yo reconozco Que a lo mejor Yo andaba un poco No sé Asustada ¿no? Porque yo sabía Que algo Algo esa noche Tenía que pasar Por el tema De los hijos Y eso Pero yo estaba ya Pues No ha sido nada ¿no? Oye Pues no bastu Que tumbas a mi lado Me dices buenas noches Y como si te hubieras tumbado A dormir con un guardia civil Y luego por la mañana siguiente No es que me pareció Que me pones Que lo ves ahora Que tú conmigo Bueno eso no es que sea esencial Disfrutar Pero hombre Pero hombre No sé No sé que tendrán mis pechos Que cada vez que me ve Elisera San Juan Se mete conmigo Y me dice Que buena estás Que buena estás Si es que cada día Estás más buena Pues que se le llena la boca Es que todavía estoy para gustar Se van a la cama Te darás cuenta Que ya ves Ya ves esta manera Lo que me dijo El luto Es un convencionalismo estúpido Si es que Que tú me hagas gracias Muy puritano Muy puritano Pero Bien que se te iban las listillas Por ahí El veneno de la playa Mira yo no vuelvo a la playa contigo Ni muerta Es que ni a cada Vuelvo a la playa contigo Qué vergüenza Me dijiste pasar Que no sé Yo iba ahí Así como apartado de ti Como si no te conociera Porque ibas ahí tan blanco Con el bañadorcillo ese Por debajo de las rodillas Las gafitas Que a ver Está mal que lo diga Pero a mí me da Un poco hasta de vergüenza Fíjate que yo hacía Como si no te conociera Ya lo siento mal Mi cariño Pero Es que de verdad Eres el espíritu De la contradicción Me pongo a pensar Y ni un solo gusto Me has dado en la vida Con el traje de novia Fíjate Que a ver Para qué Iba a hacerme un traje así Hombre Mario Pues pues Si te interesa El blanco Es símbolo De virginidad ¿Vale? Y hombre Podrás comprender Que a mamá Después de lo que jure Galli y Constantino Le hubiera encantado Que la gente dijera Por ahí viene una virgencita Porque sí Mario Porque el blanco Es símbolo de pureza Para una mujer La pureza es la prensa La más preciosa Ay madre mía Cómo me los encontré Hoy si hubieras visto Mario Ahí A Julia Y a Galli Abrazados En el suelo Revolcándose Ay 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 Qué vergüenza Es que no quiero ni recordarlo Fíjate Es que de verdad Me pongo malas A volver a pensar Lo que eres justo Y esto fue el mismo día Que tomaron Santander Es que no se me olvidará Ay en la vida Fíjate Y todavía El carota de él Que va y me suelta Ah Jugábamos Bambina Sinvergüenza Que casi Era un patatús Que no le faltó Ni el canto De un duro Ay Fíjate Es que Ay Fíjate que yo hubiera jurado Que a Galli le gustaba a él Y no veas Cómo Cómo acogimos a Galli En la familia Vamos Como si fuera uno más De la familia Fíjate Creo que papá Ya ves Con lo monárquico Que era él Pues Lo único que le molestaba Era que Galli Que Galli le hacía Saludar a la romana Todas las noches Después del parque Fíjate papá Lo menos marcial del mundo Y él cuando acabó el parque Ahí ¡Viva la España! ¡Viva la Italia! Y todos quedaron Ahí Viva Viva Como mi majito Porque no estaba Una vergüenza Terrible ¿Quién iba a decir? Que Julia Se entendía con Galli Fíjate Vamos a ver La cosa A ti te hubiera gustado Casarte conmigo Después de haberme acostado Con yo Con Galli y Constantino No hombre no La verdad es que no Pero tú claro Con ese afán Que tienes como De justificarlo todo No Que las guerras Confunden Tal A ver Madre ¿Qué tendrán que ver Las guerras Con la vergüenza Digo yo Claro que Mira Yo te voy a decir Una cosa Y no sé Si diré una barbaridad Porque bueno Con vosotros Nunca se sabe Hijo Pero yo me lo pasé Bien Bien En la guerra Vamos Con las manifestaciones Los chicos Y todo Y manga por hombro Y los bombardeos Que las sirenas Bueno sonaban Y no veras Se ponían todas Ahí Como locas A los refugios A los refugios Y a mí no me daba Ningún miedo Vamos Yo casi hasta me la gozaba Fíjate Fíjate que me acuerdo Que mamá nos hacía Ponernos medias Y peinarnos A Julia y a mí Para bajar Al sótano De Doña Casilda Y claro Te tenías que preparar Y pues no daba tiempo Y a veces te pillaba Las ametralladoras Y los bombardeos Pues ahí en la escalera Y no veas Qué risas Unos tropiezos Aquí Esto Lo otro Unas risas Es que madre mía Vamos es que No te dabas ni cuenta De que estaba pasando Fíjate Si estaba todo el mundo Siempre cantando Había siempre novedades Que si los italianos Que si los lecionarios Y claro Cantaban ahí Hasta los viejos Los voluntarios Por ejemplo Que tienen una letra Bien bien bonita O el novio de la muerte Que esta ya es Y no va más Vamos Y bueno claro Entonces Con esa fiesta Que tenías montada No te importaban Ni los bombardeos Ni nada Oye Fíjate Como el día Del plato único Que mamá Con ese arte Que tenía Cogía todo Lo mezclabas En un plato Y Julia Y yo Te lo juro Que no pasábamos Ni hambre O el día Sin postre Que cogíamos Tranchi y yo Nos bajábamos Ahí a la tienda De la esquina Cogíamos unos carabellillos Oye Y ni nos enterábamos Mario Ay Si es que yo Casi hasta disfrutaba Bueno ya sé Ya sé Que las guerras Son muy malas Que sí Que son muy malas Que ya Que no quiero decir Nada Mario Pero hombre Yo creo que la guerra Es oficio de valientes Al fin y al cabo Y de los españoles Dilan muchas cosas Que hemos sido guerreros Oye pero me parece a mí Que tal mal No nos ha ido Porque al fin y al cabo No hay país En el mundo Que nos llegue A la punta del pie Ya no estaba Lo que decía Máquinas No tendremos Pero decencia Y valores espirituales Para exportar Y bueno Era papá Con lo de la república Bueno Que le parecía Que hay un guir Vale Porque una monarquía Pues es otra cosa ¿No? Es así como Como más Pues mejor La república Es más ordinaria Creo que me parece a mí Que bueno claro Yo me acuerdo Cuando la implantaron Que yo era una cría Vamos Oye pero me acuerdo De ver ahí Borrachos y desarropados Por todas las partes Que eso daba un asquito Hijo mío Que yo cada vez Entiendo más La cerguera de papá Con el rey Bueno Fíjate si para papá Es que él sentía devoción Por el rey Vamos Pero que para él El rey era más importante Que cualquiera de la familia Bueno que toda la familia Juntate voy a decir Pues imagínate El disgusto Que se agarró Cuando confirmaron Lo de la república Ay pobre Que se levantó así Muy serio Se fue al baño Y volvió como muy frío Muy solemne Y señaló la corbata negra Que se acababa de poner Y dijo No me quitaré Esta corbata Hasta que el rey No vuelva a Madrid Todos ahí Callados Como si es que parecía Que se había muerto Alguien Eso sí que son Fidelidades A una idea Y no Lo demás son tonterías Hijo Como lo tuyo Con el luto Anda que Anda que no No fuiste casi capaz De cumplir el luto Por la muerte De tu padre Que vamos Te picaba el traje negro Por quitártelo Y bueno Con tu padre Por lo menos hiciste Un amago Que con tu pobre madre Ni eso Porque no entiendes Que el luto es importante Mario El luto Está para recordarte Que tienes que estar triste Y si vas a cantar Callar Y si vas a bailar Estarte quieto Ya viste mi tío Eduardo Cuando iba al fútbol Cuando lo de mamá Ni en los goles Se movía El quieto Fíjate que los amigos Le decían Que Eduardo ¿Tú no aplaudes o qué? Y el muy quieto Se señalaba la corbata negra Y lo entendían Todos perfectamente Y fíjate Cuando el alguno Le increpaba Todos decían Eduardo Puede aplaudir Porque está de luto Todos tan conformes Vamos Claro que Estas cosas Para ti no lo dicen Cariño Que tú Tienes el don De la inoportunidad De veras Fíjate Ahora Que me desnude Ahora Sí, claro La vejez Viruelas Claro Con todos los músculos Del vientre Hay caídos Que los tengo La espalda destrozada Que no puedo casi Ni andar Pues no señor No me da la gana Y si eso te gustaba Haberlo pedido a su tiempo Hombre Está mal que yo lo diga Pero Por suerte o por desgracia Yo siempre he tenido Muy buena figura Un poco más de pechos Quizá No voy a decir que no Pero No sé Oye Yo tampoco nunca he tenido Pechos de viuda Oye Oye Si el cielo Delicia O San Juan Bueno Soy toda una Sofía Loren Vamos El caso es que una Pues ya no está Para estas cosas No tiene edad Y sobre todo Pues que no No tiene ánimo ¿Sabes? Y cariño Si eso te gustaba Pues tendrías que haberlo pedido A su tiempo Y entonces Todos hubiéramos Estado contentos Pero al final Fíjate Es como esa historia Ay De que llegaste El matrimonio Tan virgen Como yo Madre mía Ay Es que Una bola así De verdad Se la cuentas Se la desabonaba Cuando se la cuentas A un guardia Y dijo Es que eso no hay quien Se lo crea No sabe Y luego No Menchu Ante todo fue Fue por vergüenza Es que es una historia Bonísima Madre mía Como me gustaría Viver la cara De Liceo San Juan O de Paco Si se la contase Oye Paco es curioso ¿Eh? Un cambio así Es que fíjate Echar un empaque Con esas americanas Inglesas Como de Sport Y Sacando el codo Por la ventanilla Como No sé Como muy curtido Y luego esos ojos Que tiene Como azules Que te pierdes En ellos Vamos Que son de sueño Es que los hombres Oye Si no valéis A los 20 No tenéis más Que esperar A otros 20 Como que digo yo Que no sé Que os pasa Que os ponéis Pues Eso fue el otro día Que me di cuenta En sequita Vamos De que era Un tiburón rojo Por aquí Es que no podía Ser otra persona Ay y yo Pues intenté Tenerlo así Un poco a la tonta No por nada Sino porque la gente Pues cotillía mucho Y Crescente El de los ultramarinos Ya andaba ahí Fisgando Pero claro Él estaba Hizo un frenazo así Que se quedó el coche Hasta temblando Unos segundos Y con la puerta Ya casi abierta Oye ¿Vas al centro? Sí, sí Sube Pues no me quedó otra No tuve valor De decirle que no Y subí Y me deslice Dentro del coche Y no veas Qué Cómodo Pero es que Se está más cómodo Que en el sofá de casa Te lo prometo Y claro Yo le dije Me chifla Tu coche Y luego ese olor Como de tabaco rubio Ay Que a mí me encanta Cómo huele el tabaco rubio Lo que yo daría Lo que yo daría Porque tú fumaras rubio María Y no ese tabaco De picadura Que fumas hijo Que es que huele fatal Y encima Te me quemas Toda la ropa Que yo no sé No sé ni cómo Me puedo enamorar de ti Madre mía Fíjate que Transi Cuando nos conocimos Me decía ¿Qué es lo que ves En ese setemesino? ¿Sabes lo que veía? Pues veía un chico así Muy flaco Con los ojos tristes Un riento de cariño Y los talones De los zapatos rotos Hijo Que es que no te duran Ningún par de zapatos Y no sé Y luego a cada vuelta Unas miradas Que rompían el corazón O sea Yo le decía a mamá Es que este chico Me necesita Fíjate En aquella época Que me emocionaba Sentirme imprescindible Y mamá ya le decía Hija No confundas el amor Con la compasión Mira que yo a veces Pienso Mario Que si hubieras sido Hijo de mi madre En vez de la tuya Serías una completa Una persona Completamente diferente Fíjate lo que te estoy diciendo ¿Por qué no se ha sabido De qué Has tenido que enfermar Tú Del corazón ¿Por qué hombre? Que se enfermen Del corazón Los hombres de negocios Que de un telefonazo Pueden perder O ganar millones Pues hombre Es comprensible Pero que te enferme Del corazón Tú Un hombre Que jamás le ha faltado De nada Que en su vida Se ha preocupado Por el dinero Y ha tenido una mujer Que de dos Has sacado cuatro Pues hombre No hay derecho No hay derecho Y no hay derecho Cuatro años de matrimonio ¿Eh? ¿Qué se dice pronto Mario? No es que me queje el inicio Pero es que tú eres El espíritu De la contradicción Caribe Fíjate lo que hoy En la fiesta me vale Lo bien que te lo pasaste Pero ¿Cómo te lo pasaste? Como un enano Y luego unos cuatro días aquí En esta silla Estoy solo Carmen Yo claro Quieta como un palo Sin decir nada Porque si digo algo Es a peor Es que de verdad Dijo Desde que te digo A la distonía Esa o la depresión O como se llame Es que me llorabas Por cualquier pantina De verdad Creo que esa angustia Como de no saber Con qué estás haciendo daño Con qué dejas de hacerlo Mario Cuando todo el mundo sabe Que un golpe en las costillas Con un lechazo De cuatro kilos Puede matar a un hombre Que te lo tengo dicho Es que yo de verdad A veces me pienso Que tú estabas bien Cuando estabas mal Y mal cuando estabas bien Aunque eso Te parezca un despropósito Y yo no sé Y yo no sé Luego santo de qué Esa perra De por las noches Bien Bien Y yo abría el ojo Y te veía Y ahí Como Como quieto Quieto Así en la cama Incorporado Que te decía Pero Mario Pero Mario cariño Pero quién viene ¿Quién tiene que venir? Que a saber a quién esperabas Bueno que luego No había manera de sacártelo Ni con sacacorchos Y entonces ya empezaba La bendita función Me vienen Vienen los ojo Venir por las escaleras Y yo Pero Mario cariño Pero quién tiene que venir Por favor Dímelo Que te juro Que yo no hago nada Y le irá el corazón A mí Ahí paz 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 De verdad Que tenía un miedo terrible Y tú Luego No Ya no Era antes Y luego claro Más de media hora Me costaba Ni volver a conciliar El sueño Que aquello No era vivir Mario Que aquello Era una pesadilla Como los de llorar Ay lo voy a llorar De verdad Que las primeras veces Mira Es que me desgarrabas El corazón Madre mía Que hipo Pobrecillo Pero tú decías Que no Que lloras por todo Y por nada Ay Mario Si es que te tengo dicho Que todos tenemos Una canita de lágrimas Que me da mal en la vida Y si no las dejamos A tiempo Pues luego Saldrá de tiempo Y no será Porque yo no fui Detrás de ti Ay Mario Pero Mario Hombre Pero llora Hijo Por lo de tu madre Llora Llora Que si no Eso sale luego Y es peor Y tú todavía Que me faltaba Sensibilidad A mí Sensibilidad Anda por favor Precisamente a mi hijo Que es una de mis peplas Por Dios Ya sabes que me pongo Ahí a hacer mayonesa Está no disgustada Y se me corta entera Que bastante desgracia Tengo Es que mira Me río yo No sé con enfermedad Nervios Nervios Médicos Cuando no tienen ni idea De qué pasa Todo lo arreglar Con los nervios Oye Y luego eso Que no podías dormir No podías dormir Porque te tumbabas En la cama Y notabas Que se te hundía El colchón En el vacío Y lo del miedo Y lo del miedo Mario Y yo Pero miedo a qué En tu No, no A nada Mario Que sentir miedo Y no saber a qué Este tontos Pero de tontos De baba Hijo Que te lo tengo Más que dicho De verdad Y luego claro A costa de eso A la cama Y siempre con esa cosa De No, pero el miedo Lo tengo así Como Como una sensación En el estómago Como cuando vas A examinarte de chico Y Y te están esperando A que te llamen Es que de verdad Y si todavía La cama Te hubiera acercado A mí Pues aún Pero ni eso Hijo Y yo no me quejo Precisamente de eso Que ya sabes Que a mí esas cosas Ni frío Ni calor Pero hombre Mario Es que ya llovía Sobre mojado Me hacéis una gracia A los hombres Una gracia Os enfermáis Cuando os da la gana Oye Y os ponéis vuelos Cuando os viene bien Y ojo Mira que es Que me pongo a pensar En el mineral Que nos hemos gastado En boticario Y te lo prometo Mañana si me devuelven Ese dinero Peseta a peseta Te prometo Que me iba Y me compraba Un 600 No que digo un 600 Me compraba un 500 Con uno de mis jaticones Me hubiera gustado verte ¿Eh? Que si a sentir Vértigo De las importancias ¿Dónde tendría que estar? ¿Yo dónde? Que no me puedo Ni subir al autobús Del vértigo Que siento Que me encantaría De verdad Que te montaras Un día En el tiburón de Paco Solo por gusto ¿Eh? Para que sintieras Te vendar Lo que está En el vértigo Santo Dios Que parece Que no tocas El suelo Pues Pues esto fue Ayer Mario El lunes Yo no me quería Montar ¿Eh? No por nada Porque la gente Ya sabes Que es muy cotilla Pero vamos Que él estaba allá Con la portezuela abierta Y me encontré En el coche Y salió disparado Por la carretera Del Pinar Y yo le dije Pero Paco ¿Dónde vas? Por Dios Para Para que va a decir La gente Y él le decía Déjales Que digan misa Claro Venga reírse Venga reírse Que viene toda la aventadura Entera Que me lo da envidia Y yo le decía Te lo juro Y yo le decía Pero Paco Por favor Vuelve de la vuelta Que tengo muchísimas cosas Que hacer ¿Eh? Y él me decía Demos tiempo al tiempo Y en esas Que nos cruzamos Con el dos caballos Dije En el día azul Claro A saber de dónde venía ese Por esa carretera Y a esas horas Pero yo Pues me quise esconder ahí Para que no me viera Pero estoy casi segura De que me vio Fíjate Que apuro Claro Paco Ahí Venga Es que estás bien pequeña Y luego Es que estás igual Estás igual Y yo Fíjate que bobada Con la de años Que han pasado ¿Eh? Y me decía Bueno Pero el tiempo No pasa igual Para todos Que bueno Es una galantería ¿No? Pero bueno Se agradece Y luego Cuando paró Venga Encender pitillos Hay uno Tras otro Tras otro Y que si no se fumó Veinte No se fumó Ninguno Te lo juro Y me preguntó Por trans Que qué había sido de ella Y yo le dije Bueno A ver si se acordaba De Valisto el viejo Que pues la pobre No había tenido suerte Y la había abandonado Y se había ido Por ahí a las Américas Y la dejó Sola Con tres criaturas Y él me decía Bueno Todos nos equivocamos No es fácil Acertar Y yo me quedé Helada Te lo juro Que no sabía En qué decir Ni qué hacer Y le pregunté Pero Paco ¿Tú no eres feliz? Y me dice No Bueno Vivo Que no es poco Y me miraba Cada vez más Y más Y más de cerca Y yo pues no pude Otra cosa que decirle Pobre ¿No? Pobre Que yo estaba Conmovida de verdad Entonces Yo estaba ahí Pensando Pensando Que puedo decirle ¿No? Para ayudarle Y no se me ocurrió Otra cosa Que recordarle Cuando caminábamos juntos Por la acera Y me dijo Que recuerdo Tal vez ahí Perdí mi oportunidad Luego ya ves La acera Y yo le dije Pero hombre Paco Te portaste bien Bien en la acera Vamos No digas Y entonces Él sin venir a cuento Se desabrochó la camisa Fíjate Fíjate en pleno invierno Que no llevaba suete Ni nada Con el frío Que hacía Y le enseñó Las cicatrices Que tenía En el pecho Con el pelo Ahí tan paronil Y Y de verdad Me dio lástima Verle todas las cicatrices Y claro Yo no puedo Otra cosa A decirle Que Pobre Y entonces Él Me puso la mano Por encima Que yo te juro Mario Que pensé Que era un buen plan Y cuando me quise Dar cuenta Ya me estaba besando Pero Es que he visto Y no he visto Así Así un beso Pretadísimo Como fuerte Como de tornillo Que yo no sabía Ni de dónde Sacaba las puertas Ni cómo lo hacía Y te juro Que yo estaba Como Como obnubilada Como en otro planeta No sé si De la propia velocidad O O de la falta De costumbre A lo que te vas a ver Y el caso Es que yo no sabía Ni qué hacer Ni cómo reaccionar Y luego Ese olor Como de colonia Y tabaco rubio Que Que eso Desestabiliza a cualquiera Fíjate que yo no veía Ni los árboles Mario Con los que había Que sólo veía Alguna De sus palabras Cerca Más cerca Cada vez más cerca Cerquísima Y luego Se alejó De mí Y me dijo Baja Y me ardió La cortezuela Del coche Y bajamos Y nos sentamos Así como detrás De una mata Enorme Es que era enorme En la mata Fíjate que Que a esas horas En ese lugar Que no había nadie En un día laboral Que si yo estoy En mis cabales ¿De qué ando yo ahí? ¿De qué? Mario Un plato Cada vez Me miraba más Y más cerca Y me decía Menchu Aquí donde me ves Que parece Que lo tengo Todo Estoy solo Y él estaba Como frenético Y no me Y entonces Empezó a abrazarme Y a estrujarme Y nos movimos Por el suelo Y me decía ¿Sabes lo que me decía? ¿Sabes lo que me decía? 25 años Soñando contigo Pequeña Y yo como una tonta No sabía otra cosa Que decirle Que pobre Fíjate Mario Si está me arrancó La ropa y todo No te dará una idea De cómo estaba yo Pero Mario Yo te juro Que le rechacé De verdad Te juro Que le rechacé Que le recordé A nuestros hijos Que no sé Ni de dónde Me vinieron las puertas Ni la idea Que no lo sé Mario Que yo estaba Como atrapada Pero le rechacé Que a saber Tú Cuando encarnan Madrid Ay no Perdóname Perdóname Yo no quería decir eso Perdón El caso es que yo Le frené los pies Vale Mario Tienes que creerme Vale Me estás escuchando ¿Verdad? Y yo le frené los pies En serio Y O no sé si fue No sé si fue él Es que ya No me acordó Pero el caso Es que no pasó Nada No pasó nada Y si él No hubiera frenado Hubiera frenado yo Que le recordé A nuestros hijos Mario Que ya me conoces No pasó nada malo Pero que si hubiera pasado Puedes estar tranquila Porque la persona Que estaba allí No tenía nada Que ver conmigo Esa no era yo Mario De verdad Te lo prometo Y entonces Él se apartó de mí Y me dijo Menchu Somos dos locos Yo no te quiero perjudicar Y se levantó Y se levantó Y se levantó Y yo me quedé De ahí Humillada Mario Por favor Necesito que me creas Por favor Esta es mi última oportunidad Mario Mario por favor Mario Que si tú no me crees Yo me vuelvo loca Y si te quedas ahí Para los que no me crees Mario por favor No vayas a confundirme Con mi hermana Julia Por favor Solo pensarlo Me desquicia Mario Pero mírame Anda Un poquito Aunque sea No te quedes ahí Parado Por favor Mario 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 Yo te estoy haciendo Con el corazón En la mano ¿No me ves? Mario por favor Es que te lo pido De rodillas Mario por favor Mírame 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 Aunque sea una vez Que te lo juro Que yo no tengo nada De que haber contarme Que solo he sido para ti De verdad Mario Que si en su momento Tú me compras Un 600 Pues ni tiburones Ni tiburonas Te lo prometo Pero por favor Mario Mírame Ahí Rezaba hijo Solo rezaba ¿Estás bien? Eh, sí Sí, sí Hijo ¿Quién es tío? Me ha parecido Que hablaba solo Es que fíjate Es que no ha perdido Siquiera el color Es que está igualito Ven, vamos Fíjate Que cuando era joven No llevaba gafas Y en el cine Me miraba todo el rato Pero esto ya hace muchísimo tiempo Estoy hablando del año Catapun Yo creo que tú Me habías nacido todavía Yo no sé Qué pasa en la vida Que todas las cosas buenas Acaban por estropearse No has debido quedarte sola mamá Estás muy excitada Es que no me entra en la cabeza Mario Hijo Que este día sea Para la mayoría de la gente Como otro día cualquiera Un día normal Es que no me entra en la cabeza Todo el mundo pasa por ese transe alguna vez mamá Las cosas no son como antes El mundo cambia mamá Es natural No, a peor hijo Siempre a peor ¿Y por qué a peor? Sencillamente Las ideas que vamos heredando Siglo tras siglo Nos vamos dando cuenta Que no son las mejores De hecho A veces Ni siquiera son buenas No entiendo nada De lo que me estás diciendo hijo Pues tenéis de escuchar más A los demás mamá Eso quiero decir Todos me habláis Como si pretendierais Volverme loca Como en clave Y no No entiendo Mario No puede ser verdad No puede ser verdad Que te veo Y digo No es posible que este chico Este hombre Sea aquel mismo niñito Que cuando empezó a ir a la escuela Sacaba buenas notas Y yo le decía Pero mi hijo es un sabio Y me decía No mamá Soy filósofo Por favor mamá ¿Te importa si me quedo con su piquillera? Pero a ti te gusta ese tabaco hijo No está mal ¿Has podido dormir algo? Pues no No he podido Una cosa rara Cada vez que lo intentaba Era como No sé Como si se me hundiese el colchón Como un Un vértigo aquí en el estómago Algo así Como cuando vas a examinarte Y tienes que esperar a que te llame No madre No 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 De diablos borrachos Cantando a la luna De tepoza Bajo el sombrero De un árbol de estrellas Brotaban corridos De amores quemados Bajo el sombrero Gracias.